siempre cada tarde el programa el show de los anormales y ahora mismo señoras y señores estamos simplemente esperando ya a entablar la conexión ahí estamos ya para toda la gente queremos decirles que estamos ya en conexión directa a través de facebook live muchas gracias a quienes ahora mismo están ya empezando a plegarse a lo que tiene que ver a nuestra transmisión vamos a estar dos señales tenemos dos señales la una acá en estudios de la suprema estación en el estudio de el show de los anormales y la otra estamos con la cámara y la transmisión directamente desde el templo mayor en donde ya podemos verle al padre marcelino ahí está sí siempre esperando este que les vamos a hacer un poquito de tiempo mientras la gente se conecta con nosotros voy a mandar unos mensajitos por favor un saludito para mi querida esposa sonia ordoñez melanie y tatiana paucar de fernando paucar muy bien feliz un a ver por acá dice para todas las mujeres de la 9 6 1 y nos manda un videíto no me pegues buenas tardes chicos por favor me pueden poner la música desde que tuve muchas gracias desde que tuve querido verito dios me la bendiga un hermoso y bendecido día muchísimas gracias mi querida nelly yolanda un lindo día para usted también hoy aquí mandó y se arrepintió borró si lo escuché cuando pasaron gracias una vaso de oso a ver si un mensajito que mandaron antes ok todo por el momento ahí entonces la gente está mensajando y muchas gracias amiga la gente que ahora mismo está conectado con nosotros a través de la señal de facebook live lo que sí les vamos a pedir por favor vamos a compartir todos esos teléfonos celulares en donde ustedes estén y vamos a compartir por favor esta transmisión porque llegó el momento siempre al iniciar la semana es el momento pero y amigos oyentes de empezar por el camino del sendero de bien es una nueva oportunidad uno tiene que empezar meditándolo uno tiene que empezar diciendo a caramba ese pecadillo que cometí el fin de semana de comerme esa esa albúndiga además es un pecadillo porque porque me lo me lo me lo jamé de 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 que le corte que le correspondía a mis hermanos sí yo por ejemplo hago un mea culpa que este fin de semana hice dos huevos duros uno para mi esposa uno para mí y me comí los dos sí le dije a mi esposa que ya no había que ya no había más sí hago un mea culpa señora y señores vamos ahora sí veamos si ya estamos con lo suficiente porque al al padre también o sea le gusta que no no tiene que subir un poquito más tiene que compartir vamos a compartir muy buenas tardes favorito copiña saludos a normalitos saludos para marcos marín eh jordana valentina orellana hola muy buenas tardes amigos de la suprema vamos a compartir muchachos hola un saludo eh para ecuador cómo está por allá saludos para mi esposa maría que vive en checa que vive el padre mande muchas bendiciones por favor para todas las mujeres del mundo un saludo eh señoras y señores ahora sí llegó el momento entonces de presentar al padre marcelino muy buenas tardes padre conexión directa ahora mismo con el templo estamos con la nueve seis uno estamos conectados ahorita hermanos sí 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 avísenme si es que estamos no sí sí estamos conectados tenemos el retorno sí se le escucha muy bien padre sí porque tenemos equipos de última tecnología para hacer transmisiones oiga gracias solo confírmeme si ya estamos sobre los siete mil ya no no fuimos pasando ya estamos sobre los siete mil ya pasamos ya dijimos que era como usted y se pasó ya queridos hermanos buenas tardes cómo están ustedes espero me estén escuchando claro porque yo sí les escucho bien claro alto y fuerte padrecito barcelino hablando de claro quiero salirme del plan verán pero regresando en este ocho de marzo fredicito allá en la cabina verito a usted le envío el saludo bien grande hágame llegar el saludo a su querida suegrita a la duran de la 9 6 1 queridos hermanos empezamos bonito en este lunes 8 de marzo en el nombre de la suprema en el nombre de 961 en el nombre del show de los anormales, ¿qué has hecho vos por este 8 de marzo? Solo estás hablando y diciendo feliz día y publicas feliz día y compartes feliz día ¿Y qué haces por tu mujer? Vos que estás casado, ¿qué haces por tu mujer? Yo te pregunto querido hermano, ¿vos qué haces por esa mujer? ¡Qué ayuda! ¿Vos le ayudas por lo menos a rechegar tus propios calzones? ¡No! Y le ayudas a rechegar tus medias que ya se pegan solitos al techo Ese es el verdadero día de la mujer Nada, nada padre, nada Cuando esa mujer, esa mujer está todos los días pendiente de las clases de los guaguas Pendiente de su trabajo, pendiente de tu trabajo Y pendiente de darte de comer Y llegará el día viernes Y llegarás chispote Llegarás a la casa horadote y llegarás sin plata ¿Y dónde quedó el día de la mujer? ¿Dónde quedó el festejo? Eso quiero decirte el día de hoy hermano Que el festejo sea para la mujer todos los días Que sea conmemorativo Que te acuerdes que esa mujer está a tu lado No sé en qué estaba pensando Pero te escogió a vos Queridos hermanos Y cuando dos mujeres se pelean Cuando dos mujeres se enfrentan Que el diablo se sienta a aprender Dice cuando dos mujeres se enfrentan Es que Freddycito allá en cabina Que nos hemos reído Que nos hemos hecho mofas Que han compartido Que si la mosita por acá Que si la mosita por allá Pero dos mujeres se están enfrentando ¿Y por culpa de quién? De vos No, no Bandido No, no De usted Freddy No De vos bandido Que estás viendo esta transmisión Por eso vamos a tocar Esta canción que ha preparado DJ Sacristián Para que veas que es la canción Del diablo El chairo del invierno DJ Sacristián Por favor No, pues sí se fue lindo Para que escuche usted Dos mujeres Un camino Párale, 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 párale Sacristián Dos mujeres, un camino ¿Qué pasó padre? Desde que apareció esa novela Mal vistos los señores que manejan Volquetas Que manejan buses Taxis Busetas Es que manejamos los programas también Ahora pues la pandemia Por lo menos está detenida la situación Hasta cierto punto Pero ¿dónde apareció la señorita de la cajuela? ¿Quién fue el responsable? Un chofer Y también los que manejan programas ¿Sí le escuché Freddy? No, no Los que manejamos Los que conducimos programas Ah, entonces Por favor DJ Sacristián Que continúe Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Párale, 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 párale No están compartiendo el mismo hombre El mismo amor Están compartiendo El suelo Están compartiendo el tiempo Cuando ese hombre no puede ni con su vida Y tiene que partirse para estar en su casa Y también estar en otra casa Por favor DJ Sacristián Aunque no les niego Bailaba bonito la Laura Era bien bonito Y ahí, 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 ahí entra de nuevo Para todos los que están viendo esta, esta transmisión Compartirán y ponzan los derechos del padre Marcelino que ha venido ya Y lo vuelve a repetir Y lo vuelve a repetir Lo vuelve a repetir Dos mujeres Un camino Un camino Ahí va otra vez Dos mujeres Compartiendo el mismo hombre El mismo amor Dos mujeres Y otra vez Y otra vez va Un camino Y escuche ahí Ese ha sido mi destino Por vivir una ilusión Pare, 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 pare ¿Qué pasó? ¿Quién te manda a ilusionarte, hija, a voz de un hombre casado? ¿Por qué meterse donde ya está? Ay, no, es que más bonito es Una aventura es más divertida si huele a peligro Por favor, hija, no caigas en la tentación Ese hombre es mujeriego Ese hombre te venga a tu sas Ese hombre te va a llevar al abismo Por favor, DJ Sacristián Se acabó el sueño de matrimonio Apareció el otro Póngale una pausa, DJ Sacristián Ahí se equivoca la señora Porque dice Yo era tan feliz con él Y ahora me pregunto ¿No eran tan felices? Usted también No sea malita No sea regañona No sea contestona Téngale paciencia A ese que eligió por su marido Téngale paciencia El sueño se terminó Cuando ella apareció Por favor Se vuelve pesadilla Pero no te pongas bravito No, no estoy bravito Así se llega Así se jalamos Más seguidores Por favor, Sacristián ¿Cómo sigo con este amor? Y el camino que voy a andar Para, para, para ¿Cómo sigo con este amor? Aquí saque el provecho, señora linda Saca el provecho No hay hombre más enamorado No hay hombre más complaciente Que el que regresa con su mujer Después de haber puesto los cachos Usted puede pedirle un cacho Y él va a comprar Él va a comprar Lo que usted quiera Jorro DJ sea cristiano Todo camino escabroso Lastima el alma Hace apología De todo lo que se marchita ¿Qué más? Y vuelve otra vez ¿No? Y él déjele que esté sonando Bájale un poquito Dígida a Cristián Entonces ¿Qué espera usted, señorita? Usted que dice que lucha Por sus derechos Usted que dice que lucha Por, por, por salir adelante ¿Cómo va a salir adelante? ¿Cómo va a salir adelante Si ese hombre tiene, tiene otra pareja? ¿Y usted cómo quiere salir adelante Si ya le pusieron los cachos? Que es como el COVID que me ha dado No sé cuándo me daría Pero me ha dado ¡Cachuda! Y usted sin vergüenza Haciéndole eso Engañando a la una Engañando a la otra Entonces no se atreva De decir feliz día Si va a estar engañando Por favor Así es que Hemos hecho El análisis Y ojalá Mi estimado Freddy Que si sacan trocitos Y ponen y comparten Por las redes Que pongan De donde sale En su nombre Ya hiciera hasta más dinero Que hasta los mismos Políticos en campaña Y en el nombre De la Suprema Estación En el nombre Del show De los anormales De la 961 Que tengan un hermoso día Queridas Guarmas Muchas gracias Señoras y señores Ese ha sido nuestro contacto Pero directísimo Directísimo Con el templo Con el Padre Marcelino Muchas gracias Que ahora pues Nos ha dejado Este mensaje Y cuidado Con eso De dos mujeres Hay que ser Hay que apuntar Siempre a la fidelidad Todavía no nos vamos No, no Todavía no Pero si ni con una Pueden Quieren tener dos ¡Exacto! ¡A la corte del video! Señoras y señores Vamos con más Aquí estamos Querido Padre Marcelino Muchas gracias Aquí cerramos la transmisión Seguimos en la FM A la FM